Corte informativo Siempre tuve un recuerdo especial en mi oración por todos los mexicanos Lo llevo dentro de mi corazón Yucatán con el Papa Muy buenos días, Grupo CIP se inicia una cadena peninsular Para llevarle los detalles de esta cobertura en torno a la visita del Santo Padre a México Saludo a quienes nos escuchan a través del vecino estado de Quintana Roo En Chetumal, a través de Kiss 95.3 FM Y la Guadalupana 101.7 En el vecino estado de Campeche, en la ciudad de Las Murallas Gracias por escucharnos a través de Kiss 101.9 FM Aquí en Yucatán, a través de Kiss FM 97.7 Hoy el Papa ya ha iniciado su recorrido en el territorio mexicano El Papa Francisco, quiero platicarles que será el primer pontífice en visitar el Palacio Nacional de México Y esto tendrá lugar hoy, ya en unos minutos, está en ese momento haciendo su recorrido en la ciudad de México Para este hecho histórico, a 24 años del restablecimiento de relaciones entre la Santa Sede y México Quiero platicarles que ayer por la noche, antes de descansar, el Santo Padre salió, como siempre Rompió el protocolo, salió del edificio, se dirigió a los mexicanos Y ese fue el primer mensaje oficial que dirige al pueblo mexicano Que estén aquí para saludarme Que estemos todos juntos aquí Y con nosotros siempre está el Señor Que nos convoca Y su madre que nos cuida Así que yo los invito A que recemos juntos A la madre de Guadalupe Y después le doy la bendición Todos juntos Dios te salve María Y... ¡Ven a la madre de Guadalupe! 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 Bueno, usted el primer mensaje que dirigió el Santo Padre el día de ayer antes de descansar Quiero comentarle que la Ciudad de México prácticamente está inmovilizada El paso del Papa Francisco por la Ciudad de México Ha generado el cierre de 18 vialidades 56 estaciones del metro y del metrobús Alteraciones en las rutas de autobuses del transporte público Además de la imposición de una ley seca de 48 horas en parte de la delegación Augusto Amadero Hasta acciones de limpieza social contra poblaciones callejeras Vamos a conocer cómo están viviendo los yucatecos este recorrido Esta visita del Santo Padre en el territorio mexicano Un hecho histórico lo que hoy se va a vivir con la visita del Santo Padre al Palacio Nacional de México Vámonos hasta la Ciudad de México Con este enviado especial de Milenio Novedades Cecilia Ricard, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buen día Antonio Pues acá con el frío, pero muy listos para la cobertura de hoy Te comento que los yucatecos, como siempre, sobresalen en cada evento Y en esta ocasión no fue la excepción Desde anoche un grupo de chicas de legionarios de Cristo de Yucatán Fueron parte de la bienvenida del Papa en el hangar presidencial Ellas son parte del grupo Encuentros, Convicciones y Decisiones Ellas le cantaron y le echaron porras en la parte del encuentro con el presidente Y hoy por la mañana desde muy temprano se apersonaron en las vallas del tramo de la Iniciatura Apostólica a Palacio Nacional Donde también volvieron a verlo y le cantaron y le echaron muchas porras Y están presentes en diferentes momentos Ahora mismo otro grupo ya se dirigió a la Basílica de Guadalupe Donde también tendrán una representación Y es un colectivo de más de 40 personas Entre jovencitas del grupo S y D De Encuentros, Convicciones y Decisiones de Legionarios de Cristo de Yucatán Van ocho mamás y dos hermanas contras Perdimos la comunicación con nuestra compañera Cecilia Ricard Vamos a restablecer este enlace telefónico para comentarle Quiero decirle que ya en estos momentos el Papa Francisco se encuentra precisamente En el Palacio Nacional de México Un hecho histórico Así lo ha comentado el embajador de México ante la Sada Sede Mariano Palacios Alcocer Destacó la importancia de esta visita al Palacio Nacional En una reciente entrevista Donde recordó que un hecho así no se dio En las seis anteriores visitas de un Papa Cinco de Juan Pablo II Y una de Benedicto XVI Pero como ya es costumbre del Papa Francisco Romper protocolo Hoy hace un hecho histórico Francisco es el primer Papa en visitar el Palacio Nacional de México En estos momentos, le comento El Papa se encuentra con el Presidente de México Enrique Peña Nieto Y con su esposa Vamos a enlazarlos con nuestros equipos Que se encuentran desplazados en estos puntos Mientras les sigo platicando Que el Papa, como les digo Es el primer pontífice que es recibido en el Palacio Nacional En un país que ha tenido una historia De, digamos, claroscuros en las relaciones Con las instituciones religiosas O que tuvo en el siglo XIX Un proceso de secularización profunda O que tuvo la guerra de la cristianidad Al inicio del siglo XX Hoy, hoy indican que existen relaciones maduras De respeto y de colaboración recíproca De ejercicios plenos de las libertades religiosas Un hecho, insisto y enfatizo Un hecho inédito, insólito Esta es la primera vez En la que un Papa llega Y visita el Palacio Nacional de México Vamos a conocer precisamente La expansión que tiene este tipo de noticias Con nuestra analista de política internacional La maestra Mari Carmen Sabido Maestra, ¿cómo le va? Gracias por permitirme este enlace Un hecho histórico El que hoy vive México Con la primera visita de un Papa A el Palacio Nacional Es correcto Creo que tenemos que sentirnos muy contentos Todos los mexicanos De poder estar viviendo Este momento histórico para nuestro país Deja un, por supuesto Un precedente importante Totalmente Esta es la primera vez Que un Papa Es recibido en Palacio Nacional Hace 24 años Casi 24 años Recordemos Se restablecieron las relaciones diplomáticas Entre nuestro país Y el Vaticano Esto tuvo fecha 21 de septiembre De 1992 Y la primera vez Que se le recibe a un Papa En México Como jefe de Estado Fue en 1993 Aquí en nuestra hermosa ciudad de Mérida Pero La recepción en Palacio Nacional Es histórica E imprecedente Maestra Como siempre Aprecio mucho Que nos amplíe este conocimiento Gracias por permitirme este enlace Hasta luego Bonito día Gracias Igualmente Buenos días Es la maestra Mari Carmen Sabido Analista en política internacional Quien habla precisamente Sobre este hecho Insólito Que hoy está viviendo México Con la primera visita De el Papa Ya le decía México y la Santa Sede Restablecieron relaciones diplomáticas En 1992 Luego de más de 100 años De confrontaciones Esto tuvo lugar Dos años después De la segunda visita De Juan Pablo II Y durante el gobierno De Carlos Salinas De Gortari Y bueno Hoy prácticamente Se da Esta visita Marcando ya Acto inédito E insólito En México Quiero platicarle Que uno de los puntos Más relevantes De esta visita Del Santo Padre Será en Chiapas Ahí tenemos A nuestro enviado especial Arturo Valadez Que nos tiene también La crónica De lo que se está viviendo En espera De la llegada Del Santo Padre Arturo Valadez Saludos Hola que tal Antonio Muy buenos días Como siempre Pues el gusto De platicar contigo Al igual que todos Los amables radio Escuchas decirse Noticias Radio Y bueno Tú lo has señalado Nosotros nos encontramos En cobertura especial Desde el estado de Chiapas Precisamente En San Cristóbal De las Casas Donde déjame compartir Te Antonio Que bueno La temperatura acá Es un poco diferente Que en el estado de Yucatán Pues estamos prácticamente En frío Ya que en estos instantes Estamos a 11 grados centígrados Y se espera que pues A lo máximo Llegue a los 18 grados Es decir Que bueno Todos los feligreses Que estén llegando A partir de estos días Hasta el próximo lunes Para ver al Santo Padre Bueno Tendrán que venir Abrigados O estar bien abrigados Porque si Hace bastante frío En este estado de Chiapas Y déjame compartirte Antonio Que además Bueno Se ha generado Bastante información Referente A la visita Del Papa Que será El próximo Lunes En este estado de Chiapas Y bueno Estará Compartiendo Con Teniendo Encuentros Importantes Entre los que Destaca Un encuentro Con familias Y por supuesto Otro encuentro Con Vaya Con indígenas En donde Bueno Como platicábamos El día de ayer Estará También compartiendo Con indígenas Mayas Indígenas Del estado Yucatán Del municipio De Txan Oshkuchat Maní Entre otros De esta zona Del interior Del estado Toda esta Visita Del santo padre A este estado De Chiapas En todo El estado Bueno Se han dispuesto Diferentes Vaya Acciones Para recibir Al Papa Francisco Y es que bueno Para el evento Se contempla Pues una fuerza De protección civil De poco más De cinco mil novecientos Elementos De entre Los que De protección civil Para médicos Rescatistas Bomberos Elementos De la Cruz Roja Mexicana Y por supuesto Voluntarios Que déjame decirte Voluntarios Ha sido Parte importante Para este Importante evento Ya que Se han inscrito Poco más de cincuenta mil Que estarán participando En los cordones de seguridad Que fueron Por supuesto Capacitados Por el sistema De protección civil Y la iglesia Para estar En este Recorrido Por El estado De Chiapas Del Santo Padre Y es que También se han instalado Treinta y siete mil Centros de atención Donde bueno Se van a estar Facilitando Se van a estar Brindando Servicios de hidratación Y de localización De personas extraviadas Digo Por el El hecho De que va A haber Bastante gente Miles de personas Van a estar En este Importante Encuentro Por tal motivo Se han dispuesto De estas De estas Acciones En este Marco De Preparativos Los tres Ordenes de gobierno Se han Puesto En coordinación Porque tres mil Elementos policíacos Estarán a disposición Del estado mayor Presidencial Además de Los guardias Presidenciales Y de la guardia Suiza Los que están Pues a disposición De la seguridad Del Papa Francisco Y te quiero Seguir compartiendo Más datos Que se han Generado En esta En este Estado de Chiapas Y es que también Bueno para todos Los que quieran Llegar a través De la Carretera De cuota De San Cristóbal Chiapas De Corzo Bueno Estará cerrada A partir De el próximo Lunes En el primer minuto Del día Porque bueno La única vía De circular Será la vieja Carretera Es decir La antigua carretera Va a ser el único Acceso para llegar A Chiapas Ya que se ha dispuesto De esas medidas De seguridad Como parte De la visita Se han dispuesto Acciones de Sanitarias Acciones de salud Para evitar Que exista Algún tipo De contagio Que exista Algún tipo De persona Lesionada Por tal motivo Bueno Se tendrán Acciones de atención Para este evento Usted tendrá La participación De 120 médicos 145 enfermeras Además De psicólogos 145 60 verificadores Sanitarios 190 brigadistas De salud Entre otros Más Y bueno Para todo esto Se espera Una visita De poco más De 500 mil Personas Antonio Este es un dato Que bueno Se pretende Que llegue Al estado De Chiapas Es decir Desde Tuxtla Gutiérrez A San Cristóbal De las Casas Se espera Se espera Que se distribuya Toda esta cantidad Y por supuesto Eso será A partir De los próximos días Nosotros Ya nos encontramos Instalados Precisamente A la espera De que estén llegando Todos y cada uno De los contingentes De los grupos De peregrines De peregrinos Que van a estar Bueno Compartiendo Con el Papa Francisco Pues esta Este encuentro Con familias Y este encuentro Con indígenas Que por supuesto Es uno de los más esperados En este encuentro Con el Papa Francisco Nosotros Bueno Seguiremos muy al pendiente En esta cobertura especial Por supuesto Para mantenerlos bien informados A cada momento Ese es mi reporte Hasta el momento Nosotros seguiremos al pendiente Gracias Arturo Saludos Buenos días Hasta aquí con este corte informativo Agradezco y aprecio La sintonía En Chetumal A través de Kiss 95.3 FM Y la Guadalupana 101.7 FM Gracias También saludos A la ciudad de las murallas En Campeche A usted Que nos acompañó A través de Kiss 101.9 FM Aquí en Yucatán Despido la señal A través de Kiss FM 97.7 Este fue un corte informativo Estamos siguiendo Los pasos del Santo Padre Y por supuesto El cómo lo vive El sureste mexicano Corte informativo Siempre tuve un recuerdo especial En mi oración Por todos los mexicanos Lo llevo dentro de mi corazón Yucatán con el Papa Con el Papa Because of the Soil You 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 Gracias por ver el video.